Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Luz y soy acompañada, como podrán ver, aquí estoy con mi niña. Saluda. Hola. Y mi pequeño. No quería quedarme sin darles la bienvenida, ya que voy a estar haciendo una colaboración con mi amiga del canal de Mamá a Todo Terreno. Así que te dejo por aquí su canal para que terminando este video puedas pasar a visitarla, ya que también ella va a estar haciendo una manualidad. Así que pasa a visitarla para que puedas ver qué manualidad estará haciendo. Y oigan, gracias por todos los que se han tomado su tiempo de visitar este canal y también de suscribirse. Quiero contarles que estoy muy contenta, ya que somos 102 personas. La verdad que es una comunidad pequeña, pero yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por tomarse su tiempo de visitar cada uno de mis videos. Y espero que estos videos sean de su agrado y también sean de gran importancia para ustedes. Sí, mi amor. Así que, gracias por estar aquí y recuerden que es importante que se suscriban, ya que para mí es de gran apoyo. Oigan, esta manualidad que les estaré compartiendo es algo que la verdad, les soy sincera, fue muy útil. Y también, además, déjenme contarles que no me gustó nada, o sea, no me gustó nada. Es con el material que ya he tenido en casa. Entonces, quédense a ver este video, ¿va? Espero y les agrade. Bueno, vamos a continuar con el video. Les voy a estar dejando cómo es que estuve haciendo esta manualidad. Y de una vez aquí me despido. Recuerden que yo les agradezco mucho y de todo corazón. ¿Me vas a regalar esa flor? Ay, gracias, mi amor. Les doy las gracias por todos los que se han tomado su tiempo y por aquellas personitas que me han apoyado. Espero y estos videos sean de su agrado. Para mí es un gusto compartirles todo lo que estoy haciendo. Así que déjame en tus comentarios si quieres que te siga haciendo videos de manualidades o vlogs. Primero que nada les estaré mostrando el material que voy a estar ocupando. Esta caja de frutas de plástico. Y también voy a estar ocupando unos cinchos de plástico que ya los tenía. Estos los pueden conseguir en la ferretería. Y también esta caja de madera. Porque vamos a estar ocupando esta parte de la caja, que es lo de al lado. Y un palito de madera también. Estaré ocupando una lija para lijar esta parte de la caja de la madera, de lo que le estuve quitando. Vamos a estar ocupando dos de estas partes. También estuve barnizando el palito de madera. No sé, esta idea me encantó. La verdad es que no tenía donde organizar el papel higiénico. Y si a ti te gustó esta idea, te invito a que dejes tu like. Y bueno, vamos a continuar. También voy a estar ocupando esta cajita de plástico. La voy a estar cortando a la mitad. Así es como ya estuve cortando esta cajita. Ahora voy a ensamblar esta parte con la otra para que proceda a poner los cinchos. Vamos a estar volteando esta parte de esta forma para que podamos ensamblar así. Si se dan cuenta, esta parte no encaja bien con esta por lo mismo que tiene esto. Pero yo voy a estar cortando una partecita de esta para que ensamble. Ensamble bien y va a quedar de esta forma. De manera que podamos amarrar con los cinchitos y no se vea ningún orificio por acá. Pero vamos a ver ahorita cómo va quedando. Ya había lavado en la cajita. Pero lo que no me gusta es que queda así como sucia aún. Pero ahorita que ya la ensamble voy a limpiarlo mejor con un trapito para ver si ya se le quita bien el polvo. Miren, ahora voy a hacer lo mismo pero con esta cajita de este lado porque se va a estar ensamblando así. Entonces al ensamblar así está estorbando adentro lo que es una partecita de esta parte de la caja porque tiene esta parte. Entonces le estorba un poquito igual de acá. Le vamos a estar cortando para que pueda ensamblar bien y van a ver cómo va a quedar. Estos cinchos los pinté de color dorado ya que se va a estar notando en la parte de arriba al ajustarlo con la parte de madera. Así que no me gustaría que se vea en color negro. Lo ajusté con estos cinchitos de esta forma. Aquí puse uno, dos, tres. Y aquí también, aquí uno, aquí dos y de este lado otro. Ya nada más le voy a estar cortando esta parte y voy a estar lijando las orillitas porque la verdad si luego como se queda así si lastima. Bueno, bueno, al agarrar algo de aquí, bueno, en este caso el papel higiénico nos vaya a lastimar esto. Oigan, ya quedó esto así, vean, quedó como una jaulita. Ahora voy a estar cortando de esta parte en donde se va a meter el papel higiénico. Solo como una puertita para meter el papel higiénico. Y del otro lado solo voy a estar cortando una partecita para estar cortando el papel higiénico. Vean, así es como va a quedar. Pienso ponerle la partecita de esta de la caja abajo. En esta parte le voy a ajustar. Y le voy a poner esta así arriba. De esta forma. Ya la ajusté de esta forma esta tablita. Vean, solo le puse dos. Para que se pueda parar de esta forma. Quiero ponerle uno acá para que sea como para poner algo acá. Entonces va a ser de esta forma. Así es como lo voy a estar colocando. Esa parte de abajo en la madrita es para que esté parado. O sea, para que esté un poquito más alto. Y esta parte va a ser, no sé, para que pongamos unas revistas, un libro o tal vez el celular. Ahí lo podemos colocar. De esta forma es como ya nos va quedando. Aquí le hice una tipo puertita. Una puertita para ir metiendo los rollos. De esta forma vamos a ir metiendo ahí los rollos. Y de este lado le hice también un orificio aquí. Para aquí ir sacando el papel higiénico. Aquí le voy a poner el palito. Y vean, pero antes de eso, de mostrarles, voy a ponerle estas tablitas que tenía también en la misma cajita. Aquí, de esta forma para que se vea, tenga un mejor terminado. Ya les voy a mostrar el resultado en un ratito. Sí o no, chicas, que esta idea quedó genial. Este es un organizador de papel. Ahorita ya vamos a estar poniéndole ahí el papel higiénico. Pero vean, quedó súper genial. Este fue el resultado, chicas. ¿Qué les parece? A mí me encantó. La verdad es que, como les digo, es muy, pero muy útil. Y vean, quedó muy, muy bonito. Además de que ahí podemos organizar el papel higiénico. Y también no cuesta nada, chicas. Así que, echemos a volar nuestra imaginación. Y vean cuántas cosas podemos hacer con nuestras hermosas manitas. A mí me encantó, chicas. Si a ustedes les gustó, dejen su comentario. Y también, no olviden que es importante que se suscriban. Recuerden que mi amiga del canal de Mamá Todo Terreno estará haciendo una manualidad. Así que, pasen a visitar su canal. Ya verán que les va a encantar. Adiós. Que Dios me las bendiga mucho.